Los mosquitos pueden explotar. Todos hemos vivido experiencias desagradables con los mosquitos. Parece que siempre se salen con la suya, pero no. A veces los mosquitos la chupan y la chupan hasta el grado de explotar. Los especialistas comentan que el insecto no se da cuenta cuando está lleno hasta que se corta el cordón nervioso ventral.